Por más que quieran encontrar, otro nombre no podrán hallar, que esté sobre tu nombre Jesucristo. Por más que quieran encontrar, otro nombre que pueda salvar, que esté sobre tu nombre Jesucristo. Porque no hay sobre la tierra que tenga la victoria sobre la muerte y el pecado. Nadie aunque quieras saltar entre los muertos con la corona de la gloria. Gloria, y es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Cante. Cante. Y es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. que sabe cómo salvas Jesucristo porque no hay sobre la tierra quien tenga la victoria sobre la muerte y el pecado nadie aunque quiera salva entre los manos con la corona de la gloria con la corona de la gloria gloria y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el suyo y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el suyo y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el suyo y es que no hay sobre la tierra y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el suyo con un fuerte aplauso al rey de la gloria nuestro amado Jesús el Espíritu Santo ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva! ¡Viva el Padre! ¡Viva María y nuestra iglesia! ¡Viva! ¡Viva nuestra amada renovación carismática! ¡Viva nuestra amada renovable! Gracias.